Aquí en su famosa sección fritas y aprietos, no tiene ni idea el calor que hace estar aquí, pero lo impresionante que es puente de acero. Tiene el coleado, más grande es lo que yo esperaba, muy bonito. Si digo fritas y aprietos porque wow, no inventen la gente que hay aquí es tan guapa. La gente es muy guapa y todo así, morena. Ya nos perdimos. Pero pues llegamos a la cuesta, ya nos tomamos unas fotos también y nada, está muy bonita. Mejor de lo que esperaba. Había leído que tomarse una buena foto era mucho problema y sí, es cierto, es mucho problema. Hay muchos turistas todos queriendo tomar la perfecta foto y no sé. Sí se puede lograr pero es muy difícil en mi opinión. Vean, vean. Toda esa gente batallando por tomarse la misma foto que tú. Roma es un sueño que vale la pena hacer. Es video. Wow, es video. Vale. Así que si tienen la suerte de venir algún día, que ojalá que sí, intenten. Vale la pena tomar la foto perfecta. Sí se puede. Pero es un producto importante, un producto importante de llevarse un lindo recuerdo. Y eso. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.